Música Que pedra le estoy picando a la ley no pasa nada Música 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 Bueno, no hay duda Gímico tenía poderes Hay quien dice que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Fuerte Eso sí Y pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar hoy Tengo que salir Así que muchas gracias a los que están aquí en el stream No sé cuántos son la verdad porque no me marca Twitch Pero bueno, gracias a todos los que están aquí Soy Siris Freak, Storm Rider Chance y mañana voy a ir de otro rato Así que chau chau Gracias a todos los que están aquí en el stream Gracias a todos los que están aquí en el stream Gracias a todos los que están aquí en el stream Gracias a todos los que están aquí en el stream